Antes que nada, pibitas, todo el mundo que está viendo este vídeo se tiene que estar suscribiendo Así que pibitas, pibitos, mamis, papis, abuelos, niñas, todo el mundo, suscribiros Muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal, un nuevo vídeo Y hoy como veis estamos con su canal y su Instagram en la descripción Bueno, ya la conoceréis seguramente por la canción cover de Te pintaron pajaritos en el aire Que está haciendo un éxito de momento, vale Ya traeremos más canciones, tenemos otra canción más por subir y otra que estoy haciendo yo solo Así que bueno, esperemos que os gusten, que os echéis unas risas para que se acabe pronto esta puta cuarentena Y bueno chavales, el vídeo de hoy que os traigo es un vídeo de preguntas y respuestas que he hecho en Instagram Hay unas cuantas preguntas que no veáis cuantas son Aquí hay 27, más luego ahora que he hecho un directo por Instagram y me han hecho unas cuantas más Creo que es casi dos hojas llenas de preguntas Así que lo dicho, espero que os guste este vídeo Suscribiros, darle like, comentar, compartir Como he dicho antes, en la descripción tenéis su canal y su Instagram Mi Instagram también para que me sigáis Que estoy a dos de los 1300, vale Y seguirme chavales Y antes de empezar quería mandarle un gran saludo a un chaval que se llama Pablo García Bueno, Pablo García, un saludito para ti máquina que es el que me estás viendo Así que dicho esto, vamos con el vídeo Vale chavales, estamos aquí de vuelta después de la intro Esa intro tan molona que habéis visto al principio del vídeo Esas dos que habéis visto Bueno, la del medio y la de al principio Así que bueno, antes de empezar con las preguntas Quería mandar un saludo a Pablo, vale Te he saludado dos veces Dos en un vídeo Así que saludo para ti Pablo, suscríbete, dale like Y un saludito para ti máquina Vamos con las de las 27 preguntas que he hecho Que iba a hacer un vídeo de 100 preguntas en 5 minutos Pero al final no lo he hecho Así que vamos a empezar Estaros atentos porque se viene fuerte, vale Primera pregunta ¿Te gusta alguien? Sí Segunda pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 recién cumplidos, vale Bueno, recién cumplidos, no El mes pasado Vale Tercera pregunta ¿De cuántas chicas me he enamorado? Pues a ver Así en plan Me he enamorado serio Serio De que Yo que sé No sé Tres o cuatro Tres o cuatro como mucho, vale Luego Pregunta cuarta ¿Partidos al FIFA con subs? Yo haría partidos de FIFA con subs, vale Pero cuando tenga lo del online Porque no tengo lo online No tengo la cuenta tampoco metida en la Play Mucha gente me dice que ponga Me dan sus De sus correos de la Play Para jugar online Pero es que no tengo lo online, vale Para poder jugar Así que cuando lo tenga Estaros atentos que sí, chavales Quinta pregunta ¿Cuándo empezaste a fumar? Empecé a los 15 A los 15, creo yo Sí, a los 15 ¿Te has hecho piercing? No No tengo ninguno Ningún piercing Vale ¿Eh? ¿Te vas a hacer piercing? No, pone ¿Te has hecho piercing? Y yo No Pregunta siete ¿Cuál es la mejor chica con la que has estado de líos? Hostia A ver Esta pregunta es un poco Ahí salseante, vale Jodidita Bueno Esta pregunta la pasamos, vale Pregunta ocho No, tienes que contestarla Cállate Piensa ocho O sea, piensa ocho O sea Joder Pregunta ocho ¿Piensas dejar YouTube? No Ni de coña O sea, ni de coña Mis hermanos me están diciendo que lo deje Pero no lo voy a dejar O sea, no lo voy a dejar Por un millón de euros tampoco lo dejo Joder, yo sí Yo no Pregunta nueve Pregunta nueve ¿Qué es lo más traumante que has visto y no te lo puedes sacar de la cabeza? Pues lo más traumante es cuando Cierra la puerta, anda Esta pregunta telita Vale Lo más traumante ha sido cuando he visto a mis padres Bueno, no los he visto Bueno, no los he visto Pero mi madre me lo ha contado Ha sido cuando mis padres han hecho el amor, ¿vale? Lo más traumante Para mí Ponte aquí, ponte aquí Pregunta 10 ¿Qué te inspiró para subir vídeos a YouTube? Bueno, lo que me inspiró ha sido un día que estaba en casa de mi hermana, ¿vale? Que hice como primer vídeo Un vídeo de abriendo sobres de la liga de la temporada 16-17 Y después de ahí, pues nada Empecé a subir vídeos Empecé sin editarlos Sin grabarlos bien Con mala calidad Y ahora, como veis, tengo de calidad 2160K Es decir, en 4K de calidad, ¿vale? Por el móvil, ¿eh? Bueno, por el móvil y por otra cosita Vale Pregunta 11 ¿Qué propósitos piensas hacer cuando seas mayor? Bueno, mis propósitos van a seguir siendo los mismos Estar en YouTube Tener novia Tener hijos También Novia tienes Te quieres callar Eso Y formar una gran familia, ¿vale? Y todo Bueno Pregunta 12 ¿Qué piensas sobre la política? Pasa palabra No saben qué Pues no Pregunta 13 ¿Crees en el futuro la política irá mejor o peor? Yo creo que irá mejor Digo yo Pero no lo sé Pregunta 14 ¿Alguna vez has hecho algo que tus padres no sepan? Sí, follar ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguna vez has hecho algo que tus padres no sepan? Bueno, antes fumar Que no lo sabía ni mi madre ni mi padre Bueno, mi padre no Mi madre sí Pregunta 15 ¿Eres virgen? No Me parece raro Pero no Parece raro Pero no 16 ¿Alguna vez has estado enamorado de la misma persona durante meses? Sí Pregunta 17 ¿Cosa que más odies en este mundo? ¿Qué más odies? Que me mientan Que me pongan los cuernos Nada más Y más cosas, pero no sé Pregunta 18 ¿Eres virgen x2? O sea, por dos No Pregunta 19 ¿Trabajas? No Pregunta 20 ¿Te sacaste la ESO? No Pregunta 21 ¿Cuáles son mis planes en un futuro? Mis planes en un futuro Va a seguir siendo YouTube Subir vídeos ¿Vale? Y como ya he dicho antes Casarme Tener hijos Una familia Una casa Un coche Un BMW Vale, toda esa mierda Que hoy esta noche me he soñado Con que yo tenía mi coche O sea, ahí lo dejo Pregunta 22 ¿Cuándo un concurso de eructos? Pues no lo sé La verdad A lo mejor contra mi sobrina Pero Una mierda, entonces no gano No lo sé, chavales Cuando pase todo esto Pregunta 23 ¿Echas de menos a alguien en estos momentos? Sí A mucha gente Pregunta 24 ¿Quién te gusta? Mi novia Pregunta 25 ¿A qué edad la perdí? A los 20 Parece raro, chavales Pero sí A los 20 Entre 19 y 20 Pregunta 26 Entre 19 y 20 Sí, entre 19 y 20 Bueno, no A los 20 Pregunta 26 ¿Alguna vez has tenido fantasías sexuales con alguna amiga? Sí Y pregunta 27 ¿Te ha parecido guapa alguna vez tu profesora? Algunas sí Pero otras no Porque son todas unos cracos Vale Estas son las 27 preguntas que yo tenía De las 100 preguntas que iba a hacer en 5 minutos ¿Vale? Así que ahora pasamos a las preguntas No Así que ahora pasamos a las preguntas del directo que he hecho en Instagram ¿Vale? Así que Primera pregunta de 14.mario ¿Qué opina sobre el canal Gato Volaor? Pues nada, opino que ese canal es muy bueno, la verdad Yo que... O sea, me estoy suscrito y tal, ¿vale? Los veo Y me parece que es un buen canal, ¿vale? Pregunta de Desi Barra Baja Gómez Barra Baja Youtube ¿Alguna vez... Esta va para los dos, eh? Ah, coño ¿Alguna vez os habéis contado algo íntimo o personal entre los dos Sin que lo sepa vuestros padres? Sí 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 Vale Pregunta de PedroPC12 ¿Volverás a hacer retos de fútbol? Sí Eso tú tranquilo Que los retos de fútbol van a seguir Pregunta de 14.mario PedroPC12 ¿Va a ser padre? ¿Le das algún consejo? Pues mi consejo Es que te agarres bien Porque un nene ahora en este mundo Madre mía Pregunta de Lucía Moreno.06 ¿Qué tal llevas la... Bueno, esta va para los dos ¿Qué tal lleváis la cuarentena? Como el puto culo Es que adivina Hasta los huevos Sin fútbol, sin nada Pregunta de 14.mario Mi amigo Rubén se está planteando en ser albañil ¿Qué opinas de esa profesión? Bueno Esa profesión tiene muchas salidas Aparte que cobras muy bien los meses O sea, se cobra muy bien Así que sí Te digo yo que sí Que lo hagas albañil Sí Pregunta de PedroPC12 El mismo ¿De qué te gustaría vivir ¿De qué te gustaría vivir aparte de YouTube? ¿De qué te gustaría vivir aparte de YouTube? ¿Lo has pillado? Pues no A ver, con YouTube se gana dinero, ¿no? Sí Y vives de eso No No, porque no cobro No, pero si cobraras Sí ¿De qué te gustaría... O sea, si ganas dinero ¿De qué te gustaría vivir también? Aparte de YouTube ¿De qué otra cosa? Es como un ¿Qué te gustaría ser de mayor? No lo pilla Futbolista Futbolista Pero ya con mi edad Ya ni de coña O sea, que... Pasa palabra Pregunta de Antonio Gil ¿Qué es lo primero que vas a hacer Cuando acabe la cuarentena? Pues lo primero Lo primero que voy a hacer es... No, eso no Lo primero que voy a hacer Va a ser ir con mis amigos A jugar a fútbol Y lo segundo ya Ir a ver a mi novia ¡Hala! No, no No, no Lo primero sí Ir a ver a mi novia ¡Ah! ¡Ah! Conecita Pregunta de... Itzvane19 ¡Ojo! De mi chiqui ¿Cuándo te vuelves a teñir el pelo de nuevo? ¡Hostia! Pues no lo sé Cuando me lo voy a volver a teñir La verdad Pero si me lo vuelvo a teñir Va a ser de rojo O de... O de amarillo Porque de azul ya lo he tenido O de verde Así que eso No lo sé, chiqui Pregunta de Silvicienta Por cierto Suscribiros a su canal, eh Silvicienta ¿Cuánto llevas con Arancha? Pues nada Llevo un mes Y... 15 días ¿Cuáles son tus aficiones? Jugar a fútbol Jugar a la play Cantar Escuchar música Cantar Hacer covers Que ahora voy a empezar otra vez Aunque la gente se descojone Pero me la suda Salir con mis amigos Echarnos unas risas Y ya está Pregunta de 14 Mario ¿De qué equipo eres? Tengo dos equipos Real Madrid Y Real Betis Balompié Pero mi gran equipo es el Madrid Y luego el Betis Lógicamente No sé si veréis ahí arriba Bueno, no se ve No se ve Real Madrid Pero se ve al revés Así que Soy del Madrid y del Betis Así que eso Pregunta de... Mario otra vez Saluda a mi amigo Alex M5 El come gajos Pues un saludo para Alex M5 Un saludo para ti Venga, salúdale tú también Sí Esta niña Pregunta de Silvia Pregunta de Silvicienta ¿Qué te gusta hacer? Jugar a fútbol Jugar a la play Escuchar música Cantar Hacer covers Salir con mis amigos Irme de putillas Bueno, eso no Eso último no, eh Miniatura Pregunta de PedroPC12 ¿Cómo es tu experiencia en YouTube? Bueno, mi experiencia en YouTube Es que es un mundo muy difícil, ¿vale? En el que tienes que Saber qué hacer de vídeos Cómo editar Cómo hacer las miniaturas Es un mundo, la verdad Que es muy complicado, ¿vale? Y la verdad es que admiro A unos grandes youtubers Que ojalá pueda yo hacer Un vídeo en colaboración con ellos Que el primero sería XBugger Sin duda O sea XBugger Sin duda Sería el primero Vale, siguiente pregunta De ItzBanner19 ¿Dónde quieres vivir de mayor? Pues donde me gustaría irme a vivir Tengo dos sitios Getafe Y Miami Esos dos sitios ¿Qué tatuaje te vas a hacer? Maluma Si me hiciese un tatuaje Sería aquí El logo del Madrid El logo aquí del Real Madrid El escudo Y me pondría aquí en el pecho Josemi Pero eso no lo sé todavía Porque no sé si me lo voy a hacer Vale Pregunta de Joder, otra vez 14 Mario ¿Qué nombre le pones a Pedro a su hijo? ¿Blas o Alfonso? Alfonso Y decímoslo todos a la vez Vale Pregunta de Antonio6Gil ¿Te gusta el básquet? Si te gusta Jugador favorito No El básquet no me gusta Bueno, pues dilo tú Jugador favorito ¿Cómo se llamaba? Ahora dice Fernando Alonso Pablo Gasol No, había uno que había fallecido Es que no había algo como se llamaba Gasol Bueno, seguimos Uno que había fallecido Vale Siguiente pregunta de Aranchita Barrabaja03 Mi novia ¿Por qué os quiero tanto? Pues yo no sé Y yo también te quiero ¿Por qué somos adorables? Ya lo sé Y aquí yo soy el guapo de YouTube Chavales Y esta es La guapa de YouTube También Luna Kessel No, yo no soy el guapa Yo soy la reina Que por cierto Tenéis su canal en la descripción Como he dicho Pregunta de By Roberto Bueno By 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 Barrabaja Roberto ¿Vale? Tu visión para el futuro ¿Dónde te ves de aquí a 5 o 6 años? O sea Dentro de 5 o 6 años Tendría 25 o 26 años Pues de ahí yo me veo Con un hijo Currando Eso espero Y en una casa Y en una casa Y con YouTube Que nunca falte O sea YouTube que nunca falte Vale Pregunta de Antonio Gil 6 Gil ¿Cuál es tu playis Favorita de Spotify? Playlist Bueno pues playis Joder Que lenguaje Bueno que yo no escucho Playis Yo directamente Escucho la música en YouTube La descargo Y Santa Pascua Yo no tengo playis Play 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 ¿Cómo? Playlist 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 Joder Playlist Playlist Vale Pues en todo caso Sería la nueva casa Cowra Yamaiers Ojitos Vale Pregunta de Silvicienta ¿Tienes piercings? No Que no Eso ya lo has dicho Que no coño Es que me ha preguntado Otra lo mismo Y tatuajes No ¿Te gustaría hacerte algún piercing o tatuaje? Sí Pero más adelante En los años 80 Por ahí Vale Todas estas preguntas Ya están también Vamos Es que los años 80 ya han pasado Ya ya Vamos con las vueltas Y llevamos 15 minutos de vídeo Madre mía Aquí la gente no se va a aburrir Joder Con el mismo tío Otra vez Pregunta de 14 Mario ¿Quiénes son tus seguidores más fiables? O sea Más fieles Pues la verdad es que no lo sé Tendría que hacer números Tendría que mirarlo Pero Espero que sean unos cuantos Saluda a Carpetas Pedro Un saludo para Carpetas Pedro Y un saludo para Pablo García A mi amigo Del alma O sea Pablito ¿Estás viendo esto? Un saludo para ti Máquina ¡Hostias! Pregunta de Judith Barra Baja Illes ¿Te gustan? ¿Altas o bajas? Bueno Eso a mí me la suda Mientras que sea buena persona Y cariñosa Y su personalidad Y su forma de ser Y tenga un buen toto Y un buen culo Pues Que es broma Me da igual Vale Pregunta de 8 Rubén ¿Tienes novia? Sí Pregunta de 14 Mario ¿Alguna vez has vivido Una experiencia A los 50 sombras? 50 sombras de Rey No jodas Va a ser 50 sombras De Luna Kessler No te jodes Pues el caso no lo he fijado Eh Más o menos Pues atenta con esta pregunta Que viene ahora, eh ¡Qué troma! Pregunta de 8 Rubén ¿Cuánto te mide? Ah, esa ya la hemos dicho Vale Eh, pues no lo sé Tendría que medir con la regla 18 Eso ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo dijiste el otro día En el día Eso 18 Bueno, por ahí va la cosa Pregunta de PedroPC12 Comida favorita Tengo tres Arroz con pollo La pizza Pizza La pizza La pizza La pizza Y... ¿Cómo se llama la otra vaina? No, yo sé que me gusta Ah, los espaguetis De los que hace mi hermana Ah... Creo que era... Bologna Para carbonara Para carbonara Bueno Eh, quería mandar un mensaje de apoyo Alfonso Castro Marva ¿Vale? Así que un saludo De mensaje de apoyo Estamos todos contigo Así que... Máquina No sé Pregunta de 14 Mario ¿Ganas cobre con esto? Cobre no Será dinero Cateto Eh, no Pregunta de AlexP7 Pero ganaría La madre que me parió Que no avanzamos Pregunta de AlexP7 Postura favorita en la cama Ah, May Bueno, tú te lo sabes, ¿no? Pues dilo 69 Se lo sabe Bueno, pues eso Eh... Pregunta de 14 Mario Otra vez ¿Te gusta la postura del perrito? Pues a cuál era A cuatro patas Hostia, dale que te pego Entonces sí, sí, sí A darle ahí con todo O sea, ¿cómo que Cual era? ¿No te la sabes o qué? No me acuerdo Un saludo para Nicolás García Parra Un saludo, Máquina Pregunta de Antonio Gil ¿Qué zapatos Son los de tus sueños? ¿Qué me gustaría tener? Mis zapatos O sea, bueno Más caros Zapatos Pueden ser zapatillas también Pues si es zapatillas Sería la Superstar Esas Con Con las cositas Estas del Six Silk Con la marca Con la marca esa nueva Madre mía Esta se polla Pregunta de Sí, sí Uy ¡Qué asco! Pregunta de perro Uy, de perro Pregunta de Pedro PC 12 Marca de ropa favorita Bueno, esta te la sabes tú también No Bueno, como no se la sepa La mato ¡Ay! Mierda Adidas Eso ¡Ay! Marca de ropa favoritas Adidas Ahí está Pregunta de 14 Mario ¡Joder! ¿Cuándo vendrás A Águilas Murcia? Pues cuando bajen los billetes De precio Hijo mío O cuando mi hermano me lleve Pregunta de Nicole Arias Esta va para los dos Nicole Arias ¿Quién es el más travieso? Ahí no sé qué decir Si este o yo ¡Ay, mierda! Bueno, lo sabremos Después de la publicidad ¿Contestas hoy o contestas mañana? El más travieso El más travieso Para mí yo creo que es Luna Kessler Pero no lo sé Sí, claro ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que eres tú? No, los dos Somos los dos Porque tú ¡Joder! Ya te digo Porque tú Vale Pregunta de Yurflaquita Loquita ¿Tienes carnet de conducir? No, pero me lo voy a sacar ¿Te gustaría irte a vivir con tu novia? Sí A una mansión En la playita Uff Pregunta de PedroPC12 ¿Qué opinas de Murcia? En Murcia tiene playa, ¿no? Murcia Tiene playa, ¿no? Sí, pues que ¿Qué opino de Murcia? Pues que mover allí en vacaciones A la playa, macho Porque la playa es lo mejor que tiene Pregunta de 14 Mario ¿Has probado alguna vez La ensalada murciana? No Pero ojalá probarla Estoy de Murcia, Estados Unidos Pregunta de PedroPC12 ¿Te gustan las pizzas de la Goyi? De la Goyi Pasa palabra Pregunta de Antonio6Hill Arroz de pollo Marisco O conejo Arroz de pollo Lógicamente Pregunta de Jourflaquita Loquita Esta pregunta es bastante interesante ¿Tienes animales en casa? Sí Tengo una perra Que está allá afuera Que es mi madre Y una gata Que está aquí Que es mi sobrita No tengo un loro Porque no se calla Es broma, chavales No, no tengo animales en casa Ojalá tener un perro Y un loro Últimas tres preguntas, chavales Pregunta de Sammy Barra baja Loki ¿Esta quién es? Samara, ¿no? Joder ¿Te vas a hacer algún piercing? Y dale con los piercings Sí, me voy a hacer uno Aquí y en la punta del nabo ¿No te jode? Joder Pregunta de PedroPC12 ¿Cuánto llevas constipao? Pues una semana Constipao Una semana Y la última pregunta Esta es Anónimo Anónimo Para los dos Ah ¿Quién caga más de los dos? El diablo El, es el, es el, es el, el caga más Ala, tú Es el, es el ¿Quién caga más de los dos? Es el, es el, eh No confundáis, es el Venga, tú Ponte para la miniatura Bueno, ya, ¿no? Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Con esta última pregunta Que me la acabo de inventar ¿Vale? Porque La última pregunta Es un poco fuerte No la tira Es que no la puedo decir Porque luego si lo ven No es por el No es por el No es por el ¿Cuál es? Ah Ah Así que Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Dale like Comentar Compartir Si queréis otro vídeo De preguntas y respuestas Tenemos que llegar A la cifra de 35 likes Para hacer un vídeo De preguntas y respuestas Con mi novia ¿Vale? Así que Como he dicho al principio Todo el mundo que está viendo este vídeo Se tiene que estar suscribiendo Y en la descripción tenéis Su canal Su Instagram Y por cierto Seguidme a mí Que me faltan dos Para los 1300 Bueno Cuando lo suba Ya habré llegado Pero bueno Así que Dicho esto, chavales Antes de despedir el vídeo Se despide Josemi con Flow 11 Para todas las babies Para todos los babies Y se despide Luna Kessler En pantalla Así que Suscribiros Al canal Estaros atentos Con las próximas covers Que se vienen pronto Así que Dicho esto Nos vemos Hasta nunca ¿Cómo que hasta nunca? Ah, eso En el próximo vídeo Papis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!